Buenas tardes, poblanos y poblanas. Mi nombre es Evelyn Hurtado Morales. Yo vengo aquí porque quiero contender a la candidatura de la Presidencia Municipal por Nueva Alianza. Hoy he encontrado una puebla muy golpeada. He caminado y recorrido las juntas auxiliares, los barrios, las inspectorías, los traccionamientos y todos aquellos lugares en donde está un poblano. Yo soy de una colonia popular, yo soy de patrimonio y quiero decirte que en mi colonia, como en muchos y el resto de la ciudad, hay muchos problemas que hoy no se han atendido. Están hartos los poblanos de los políticos de siempre, están hartos los poblanos de ver pasar gobiernos ineptos que no solucionan los problemas. Yo soy académica, estudié la licenciatura en Administración de Empresas y tengo la investigación de la educación. Soy académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella me ha permitido estar junto a los jóvenes. Todos los días en un aula escucho a las familias poblanas. Para mí es un honor estar aquí porque quiero defender los derechos de los poblanos. Basta detenerlos en el abandono, basta detener a los gobiernos que están sumamente olvidados de los poblanos. Hoy el poblano grita ya no alianzas, hoy el poblano grita que ya no sean los mismos, no quieren salir a votar precisamente porque en el voto que hoy no quieren emitir están los mismos de siempre, en una boleta donde te han engañado, donde no te dejan participar, donde los han olvidado. Piden el voto cada tres años, piden el voto cada elección, pero se olvidan de regresar a esos lugares donde hay muchísima necesidad. Poblano, hoy sí hay de otra. Poblano, hoy sí queremos muchos ciudadanos que estamos en esta contienda subirnos para defenderte. Yo soy Evelyn Hurtado y soy una poblana de corazón.